Gracias, presidenta. Saludo el contenido de este informe anual sobre fiscalidad porque es el que hacía falta tras el escándalo de LuxLeaks. Hace falta transparencia sobre el funcionamiento de las haciendas europeas, más armonización y participación para que los contribuyentes aporten iniciativas que empasten mejor impuestos y realidad productiva. La fiscalidad debe ponerse al servicio de la economía real, favorecer al contribuyente honesto y castigar la rapiña financiera, la ilusión, la evasión y la planificación fiscal agresiva. Compitamos con la fiscalidad apoyando la innovación y no la ilusión. Quienes practiquen estas conductas, además de las sanciones fiscales, deberían quedar al margen de la contratación y de las ayudas públicas. Necesitamos, además, la tasa sobre transacciones financieras que genere recursos propios para las instituciones comunes y una urgente reforma del IVA, que está viejo, es injusto y facilita la ilusión. Finalmente, felicidades por el enfoque planetario porque eso es lo que los europeístas verdaderos esperamos de nuestra Unión. Gracias. 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 Un minuto para el señor Vigas. Este debate es un hino a la hipocrisia. Governantes como el presidente Juncker convivieron durante décadas con prácticas de invasión fiscal, incentivando mesmo estas prácticas. Están ahora...